¿Cómo visualizar o descargar material desde la aplicación de L.E.? Tendremos que abrir la aplicación de L.E. En la sección principal, seleccionar el nivel. Luego, elegir el ciclo. Tendremos que seleccionar la asignatura. En la parte inferior, ir a Contenidos. Los contenidos o temas suelen presentarse en distintos tipos de archivos. En este caso, tendremos PDF. Elijo un archivo. Pulsar Abrir el archivo. Puedo visualizar el tema y acceder a los enlaces desde el documento. Para descargar o compartir el archivo, tendrás que ir en la parte superior en los tres puntos y pulsarlo. Pulsando Enviar archivo, podrás compartir a distintas redes o nubes. Pulsando Descargar, enviarás una copia del archivo a tu almacenamiento interno de tu celular. Pulsar Abrir el archivo. 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 Gracias.